Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas parecerá Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testafero del traidor de los aplausos Un servidor despasado en copa nueva Un esternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trafo y lentejuela Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creó Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escuchó Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quedé Si no creyera en lo que luchó Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas parecen Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor despasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera